Bienvenido a este programa especial, donde tú vas a recibir una palabra de Dios que va a fortalecer tu vida en este día. Que el Señor te bendiga grandemente, le habla el Pastor Carlos Barra. Con temor a Cristo hay paz, hay bendición, hay cambio, hay transformación, gloria sea el Señor. Hay fluir de Dios, hay fuego, bendito sea el Señor. Hay viento de Dios, bendito sea el Señor. Hay río de gozo donde mora el Señor. Ven, ven. Y vamos a tomar la Biblia en nuestras manos. Solo vamos a leer un verso de la palabra de Dios en esta ocasión. El Señor me guió hoy al capítulo 10 del Evangelio de Juan. Capítulo 10 del Evangelio de Juan. En el versículo número 7, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice de la manera siguiente. Volvió, pues, Jesús a decirle, De cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Padre, gracia, en el nombre de Jesucristo, Por la palabra que tú me has permitido leer en esta ocasión, Pido, Señor, tu bendición, tu gracia, Tu sabiduría, tu conocimiento, tu revelación, Para hablar de esta palabra. Guíanos, Señor, a todos. Todos estamos aquí porque necesitamos de ti. Porque queremos escuchar tu voz. Porque queremos saber qué tienes tú para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido. Amén, amén y amén. Dame un aplauso al Señor. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis amados. Reflexionando sobre este pasaje de la Biblia Y mirando el texto y contexto Me puse el mano A ver cuál era la condición espiritual en la que estaba el pueblo de Israel. ¿Cuál era su condición? Y cuando me puse a analizar esta condición o situación De un pueblo que se supone Que ama a Dios Que le servía a Dios Que tenía Los templos Los únicos templos al Dios vivo estaban en Israel Y que este pueblo No había observado la conducta Que Jehová quería que observaran como su pueblo Porque Cuando usted dice que es pueblo de Dios Hay una conducta que usted debe observar Cuando usted dice que es sielvo, sielva de Dios Usted debe que someterse a una conducta A una forma de vivir Que demuestre que Dios está con usted Pero cuál fue la sorpresa Para muchos que no esperaban Para los líderes de entonces Los sacerdotes, los levitas, los escribas Los fariseos, los saduceos Cuál fue la sorpresa para ellos Que tuvo Dios que enviar a su hijo Para que trajera el evangelio de salvación Porque ellos mismos se habían encerrados Se habían encerrado en tradiciones En creencias Se habían desviado de la palabra enseñada por Dios De la ley dada por Dios Y se habían apartado de los preceptos De los preceptos divinos de Dios Y tiene Dios que enviar a su hijo Para salvar esa Ese pueblo, esa nación La nación con la que Dios había soñado Y la cual Jehová dijo Que ellos serían una nación santa Un reino de sacerdotes Y una nación santa Pero nada de eso se había logrado Se había comenzado Pero no habían logrado hermano Desarrollar eso Que Dios le dijo en el desierto Desde el monte Sinaí Ustedes me seréis un pueblo De sacerdotes Y de gente santa No se había logrado Ya la gente Había perdido el interés De ir al templo A buscar a Dios Porque ¿Qué era lo que presentaban Los templos? La ley de Moisés La historia de Moisés La historia de Elías Eso fue antes Ahora no pasa nada de eso Un pueblo que vivía De cenizas espirituales Un pueblo que vivía De historias No de realidades Porque una cosa Usted vivir de historia Y otra cosa Usted vivir De la realidad espiritual De Dios Usted podrá haber sido Quien usted fuera Haber pasado cosas En usted Tal vez poderosas Pero la pregunta sería ¿Qué está pasando hoy? ¿Qué está ocurriendo hoy? ¿Sabe usted la cantidad De personas Que van A las congregaciones Buscando Una respuesta De Dios Y no la hallan? Personas que tienen Antaño En iglesias Y no han cambiado Siguen igual Siguen el mismo patrón Yo tengo 10 15 20 30 40 5 años En una iglesia Pero la pregunta sería No es los años Que usted tiene ¿Cuántos cambios Han ocurrido en usted? ¿Cuántos cambios? No es cuestión De tener Muchos tiempos En la iglesia Estoy hablando De cambio Sería interesante Que usted le pregunte Al que está a su lado ¿Cuántos cambios Han habido en tu vida? A veces Llegan los males Hermanos Tanto físicos Como espirituales Hay males Que no lo podemos evitar Por ejemplo Los físicos Llegan enfermedades Que no la podemos evitar Pero males espirituales Podemos evitar Males espirituales Podemos evitarlo Cuando nosotros Nos dedicamos A buscar a Dios Con un corazón Verdadero Se puede usted Imaginar Cuánta gente Iba A las sinagogas Que no le permitían Entrar Porque los paralíticos No podían entrar A las sinagogas En los tiempos de Cristo Los ciegos Los cojos Los leprosos Los inmundos No podían entrar Los paralíticos Y los cojos Los sentaban afuera Porque no había lugar Para ellos Jesús iba A las diferentes sinagogas A predicar El evangelio Del reino Y los sacerdotes Que ministraban allí Se sorprendían Hermanos De la sabiduría Con la que le hablaba El Señor Desde niño Se iba al templo Y decían ¿Y de dónde saca Este niño Tanta sabiduría? Porque le traía Las novedades De Dios La novedad De Dios Trae cambio Pero hay gente Que todavía No conoce La novedad De Dios Gloria al Señor Hay gente Que no sabe Lo que andar En novedad De vida Ustedes se imaginan Al rey David El hombre De la unción Como dice El salmo 31 Vestido Con un vestido De dolor De angustia De sufrimiento De necesidad De muerte espiritual Cuántos vistuarios Hay espirituales Y la gente Se evite de eso Y va a la iglesia Y usted le dice ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Más o menos ¿Cómo te siente? No sé qué decir ¿De qué está usted vestido? Dígaselo al que está A su lado ¿De qué está usted vestido? ¿De qué está usted vestido? ¿De qué? Gloria al Señor David vestido De angustia Y de sufrimiento Dice Pero espérate ¿Y qué estoy yo haciendo? Y yo no soy El ungido de Dios Dígale al que está A su lado Tú no eres el ungido De Dios Tú eres el ungido De Dios Cambia ese vestido Cámbialo Cámbialo No, pero Este vestido mío Tiene que cambiar Espérate Espérate El canto mío Tiene que cambiar Es que hay gente Que no le gusta cambiar Ese canto Esa nota Esa nota Que toca en su guitarra Yo estoy en prueba Yo estoy en sufrimiento Yo estoy en dolor Yo estoy en angustia Yo estoy en necesidad Yo estoy en enfermedad Cámbia ese tono Dígaselo Cámbia ese tono David cambió el tono En el Alpe Espérate Espérate El tono que yo estoy tocando No está edificando a nadie ¿A quién va a usted edificar Cantándole los problemas suyos? ¿A quién? ¿A quién? Llegó el momento del cambio Llegó la hora del cambio Y David comenzó Cuando entendió Que llegó la hora del cambio Cuando él entendió eso Cambió la música ¿Cuánto entiende Que llegó el momento De cambiar? Pues ya no siga hablando De que usted está en prueba Que usted tiene deuda Que usted tiene necesidades No siga hablando de eso David cambió el tono Y dijo Ha cambiado mi lamento En baile Me ceñiste De alegría Por eso a ti Cantaré Gloria mía Y no estaré Callado Y oh va Dios mío Te alabaré ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que usted está diciendo? Que usted alabará a Dios para siempre Ah, pero usted está bendecido Usted está bendecido siendo lo que va a alabar a Dios para siempre Aleluya Aleluya Yo tengo un secreto que compartirle hermano Dígale al que está a su lado Yo tengo un secreto que compartirte Voy a alabar a Dios para siempre Yo voy a alabar a Dios para siempre Se acabó el juego que el diablo tiene con mi vida Se acabaron mi caja Yo voy a alabar a Dios para siempre Voy a alabar a Dios Voy a alabar a Dios para siempre Me duele el pie Pero voy a alabar a Dios para siempre Tengo un problema en los ojos Pero voy a alabar a Dios para siempre El problema no está en la boca No, mi problema no está en la boca Mi problema no está en la boca Yo puedo tener otro problema Pero mi boca es para alabar Oh, gloria a Dios Mi boca es para alabar Mi boca es para alabar Mi boca es para bendecir Fuera Satanás Fuera Satanás Fuera los demonios Fuera Se van de mi vida los demonios Se van de mi vida los espíritus de tormento Fuera 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 lo que está tormentando mi vida Fuera lo que está afligiendo mi vida Mi boca no es para confesar males Mi boca es para cantar victoria Lo cantar es De la derrota ¿Sabe usted cuánta gente le gusta cantar su derrota? Una de las cosas que Tenemos nosotros que bregar con muchos Cristianos Que nos siguen a través de las redes Mire que oren por mí Que yo estoy en problema Díganle al que está a su lado ¿Tú estás en problema? Abre la boca y alaba a Dios Abre la boca y alaba a Dios Abre la boca y alaba a Dios ¿Cuántas veces le abrimos nosotros la puerta al infierno? A la de Jesucristo lo dijo Cada vez que usted está Hablando de derrota De problema y de sufrimiento ¿Usted sabe lo que usted le está diciendo a los que lo oyen? En Cristo no hay nada En Cristo no hay solución No sé si usted será valiente para decirle Mira derrota A que está al lado suyo Mira derrota Canta victoria Canta victoria derrota Que tú lo que estás cantando es crisis y problema Entonces si tú lo que estás cantando es crisis y problema ¿Qué van a decir los que no creen en Dios? Y ese no es evangélico Yo sé que el diablo no resiste lo que estamos hablando No lo puedes resistir hermano porque El trabajo de él es hacerte vivir en derrota Hacerte cantar derrota Que mi matrimonio hay problema Está cantando derrota El diablo ha creído traer problema a mi casa Pero se le acabó el juego al diablo Porque mi casa está en victoria Mi vida está en victoria Mi familia está en victoria Oh gloria al Señor Oh gloria al Señor Pero que bueno es Dios hermano Jesucristo vino a buscar lo derrotado Si te sientes derrotado Tú eres Tú eres del equipo del Señor David David a quien llamaron Le dijeron a Jesús que era hijo de David David Buscó lo derrotado Cuatrocientos hombres Encontró en una cueva Todo derrotado ¿Y qué tú haces en esta cueva? En la cueva de los derrotados Dígale al que está a su lado ¿Qué tú haces en esa cueva de derrotados? Si Dios te llamó a otra cosa a ti ¿Qué tú haces ahí? ¿Qué tú haces ahí? Gloria al Señor Pero David hermano En esa cueva El ungido de Dios Tenía un profeta llamado Natán Y tenía un sacerdote Que trajo del templo Y entre los tres Cogieron esos cuatrocientos hombres Y lo convirtieron En los valientes de David Dígale al que está cerca Si tú eres un derrotado Prepárate que Dios te va a llevar A ser un valiente Una mujer valiente Un hombre valiente Un hombre valiente Jesús viene buscando Lo derrotado Lo desechado Lo que los demás no quieren En los templos Vengan En una reunión de intimidad Con ellos Con aquellos Que tenían Hambre y sed De Dios Le da una revelación Poderosísima Voy a citar la palabra Que acabo de leer Que hace un momento Leí Juan Capítulo 10 Verso 7 Dice Volvió Jesús Porque vio la necesidad La necesidad De recordarle Una palabra Que había dicho antes Volvió a decirle El Señor Desierto Desierto Cuando la Biblia habla Dos veces la palabra Desierto Está hablando De una gran verdad De verdad De verdad Os digo Yo soy tu puerta Yo soy la puerta La puerta A tu necesidad La puerta A tu problema La puerta A tu condición Se llama Jesucristo Y porque a veces No entramos Por esa puerta A veces Por orgullo A veces Porque pensamos Glorias al Señor Que no vamos a obtener Lo que estamos buscando Pero tu solución Está Entrar por esa puerta Entrar por esa puerta La puerta La puerta De la iglesia Del Señor Deben ser Puerta de salvación Deben ser Puerta de milagros Puerta de restauración Puerta de respuesta Tú has cruzado Una puerta Glorias al Señor Que representa La bendición De tu vida Tú estás En un lugar De presencia Y lo que cruzan Esa puerta Para entrar En el lugar De presencia Es buscando La solución A su problema La respuesta A sus Peticiones A sus necesidades Hay muchas puertas Que hablan Que tienen nombre Puerta de vida Puerta de bendición Puerta de salvación Pero usted entra Y no encuentra Nada No es lo que diga La puerta Es lo que pasa Después de la puerta Es lo que pasa Después de la puerta Es lo que pasa Después de lo que Usted entra Después que usted entra Van a ocurrir cosas Después que usted entra Van a venir cambios Después que usted entra Va a venir la respuesta De Dios Porque el Señor Vio que usted Entró buscando Algo que necesita Algo que usted Está pidiendo Algo Glorias al Señor Que Dios tiene Para usted Usted ha venido aquí Para oír la palabra Dios lo ha traído aquí Para que usted reciba Oh Te atreve a alabar a Dios Aleluya Oh mi alma Alaba al Señor Mi alma Alaba al Señor Que palabra Tan poderosa No hay otra puerta Jerusalén Tenía en mano Diferente puerta De entrada Inclusive Había una puerta Que la Biblia Aunque la menciona Todas las puertas Que tenía La ciudad de Jerusalén Había una puerta Que era por donde Entraban Las personas Que necesitaban El auxilio de Dios La puerta La hermosa Que era la puerta Que daba al lado norte Del templo La puerta De la hermosa Y por ahí Entraban mucha gente Que iban a adorar Con los apóstoles A las tres de la tarde Todos los días Pero también Llevaban los paralíticos Y los ciegos A pedir limosna De los que entraban A aquel templo Esa gente En cierta forma Con la limosna Que le daban Ayudaban a cubrir Algunas de sus necesidades Pero hay necesidades Y situaciones Que el dinero No puede resolver Solo Dios Solo Dios Y es por eso Que cuando Pedro y Juan Van subiendo El mano a la puerta De la hermosa Porque había que subir Se encuentran Con ese paralítico Y él le tiende la mano Esperando de ellos Recibir una limosna Pero Pedro le dice No tengo plata Ni oro Pero si tú vienes conmigo A cruzar esa puerta Hay una respuesta De Dios para ti Después que tú la cruces Lo que está ocurriendo En ti Se va a ir El espíritu que hay en ti Se va a ir El espíritu que te atormenta Se va Los demonios que están En tu vida Se van Tu problema Tu problema se va Tu necesidad se va Tu enfermedad se va Solo tienes que entrar Solo tienes que decidirte a entrar Solo tienes que levantarte Y caminar Solo tienes que buscar tu liberación Solo tienes que decidir Solo tienes que decidirte a buscar tu milagro Lo que te está molestando Te va a dejar Te va a abandonar Cruzaste la puerta Cruzaste la puerta Cruzaste la puerta Atrévete a decir Soy libre Soy libre El espíritu santo Me hace libre Ponle la mano al que está a tu lado Y dile Dios te hace libre Dios te hace libre El espíritu de Dios Te da libertad hoy Te da libertad hoy Ahí está Ahí está Ahí está Recibe 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 Hay libertad Hay libertad Hay libertad Hay libertad de Dios para ti Tus cadenas se caen Tus cadenas se caen La puerta de la cárcel donde tú estás se abre Se abre Llegó el Mesías Llegó el Señor Llegó la puerta de tu vida Llegaste a la puerta de la solución Oh Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Entra 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 Sal de la posición en la que está Abandona el lugar donde está Levántate y camina Muévete en fe Muévete en fe Muévete en fe Muévete bajo el poder Muévete bajo la unción Se abrió la puerta Se abrió la puerta del cielo Se abrió Se abrió Se abrió para ti Se abrió para ti Se abrió para ti Recibe 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 Ahí está Ahí está Llegó 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 el Espíritu de Dios Llegó Cuando llega la bendición Se va en tu problema Cuando decide recibir la bendición Se va en tu problema Cuando decide aceptar La palabra del Señor Se va en tu problema Cuando decide Caminar a tu bendición Se va en tu problema Cuando decide salir de tu crisis Se va en tu problema Cuando decide salir de tu condición Se va en tu problema En ti está la respuesta En ti está la respuesta No en Dios En ti Atrévete a gritar Hoy voy a caminar a mi bendición Hoy entro en mi restauración Hoy entro en mi bendición Está sobre mí Está sobre mí La bendición de Dios Díselo al que está a su lado Que necesita oírlo Está sobre ti La bendición de Dios Está sobre ti Llegó el tiempo De tu bendición Llegó el tiempo De tu liberación Llegó el tiempo De tu gozo Llegó el tiempo Del poder Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Oh gloria a Dios Vamos de pie un momento Vamos de pie un momento A alabar a Dios Suelta lo que tiene en la mano Que es tiempo De alabar a Dios Es tiempo De recibir Levanta la mano Es tiempo De recibir Recibe Recibe Dale un aplauso Allá arriba Allá arriba Hablaba a Dios Allá arriba Es tiempo De recibir Es tiempo De recibir La presencia Ahí está Ahí está El Espíritu Santo Ahí está El Espíritu Santo Ahí está Ahí está Te toca Te toca Te toca Te toca Te toca Te llena Te llena Te llena Te llena Te llena Hay fuego Hay fuego Hay fuego Sobre ti oh oh se abrió la puerta de mi bendición abrió Dios la puerta de mi bendición aleluya oh mi alma te alaba oh mi alma te alaba tu condición va a cambiar hermano tu condición va a cambiar a partir de hoy mientras tu abra tu boca en cántico de alegría en cántico de gozo y levante tu mano en acción de gracia Dios te va a abrir las puertas Dios va a concederte la petición de tu corazón Dios va a restaurar lo que tenga que restaurar en ti y en tu casa llegaron los tiempos de cambio llegó el tiempo de recibir la lluvia tardía hermano la lluvia profética de Dios siéntese un momentito hermano Dios ha cambiado tu lamento Dios está cambiando tu lamento Dios está cambiando tu lamento Dios está cambiando tu sufrimiento Dios está cambiando tus angustias la cuerda del amor de Dios se están sonando la voz de Dios se está saliendo del trono hay palabras saliendo del trono de Dios ahora para ti hay palabras de bendición para tu vida hay palabras de bendición para tu vida hay ángeles que se están moviendo en el cielo hay el mensajero de Dios que están siendo enviados hay ángeles que vienen a tu vida ángeles están tocando tu vida ángeles están tocando tu vida ángeles están tocando tu vida ángeles están diciendo oración fue oída oración fue oída es aquí tu necesidad suplida es aquí tu necesidad suplida ahí está ahí está el Señor ahí está el Señor te toca te toca te toca te toca recibe el toque divino recibe el toque de su poder recibe el toque de su gracia recibelo, recibelo oh gloria a su nombre gloria a su nombre tú no puedes salir de esta casa de la misma forma que llegaste tú tienes que salir con algo nuevo con algo nuevo de Dios con algo nuevo de Dios tu vida tiene que cambiar tu mente va a ser liberada hoy tu espíritu va a ser liberado hoy hoy te sacas y va de la cárcel espiritual en la que tú estás hoy sale de la cárcel espiritual donde te tiene el enemigo encerrado el enemigo está encerrado en una cárcel hoy sale hoy sale hoy sale tú de ahí de esa cárcel ¿por qué la voluntad de Dios que tú seas liberado? piensa lo que quieras di lo que quieras pero tú estás en un lugar donde no se hace tu voluntad sino la voluntad de Dios a veces hay espíritu de tormento que vienen hermanos por burladores por ser burladores por no aceptar la verdad desde Dios y son espíritu de mal que Dios envía y muchas veces nosotros queremos sacar esos espíritu de mal pero Jehová no los saca porque fue el que lo permitió como el espíritu de Saúl y solo salen cuando la gente comienza a cantar cuando la gente comienza a reconocer cuando la gente decide tengo que cambiar porque hay un Dios sobre todas las cosas Saúl no quería cambiar y por eso le fue enviado ese espíritu de mal y la única forma que saliera cuando David cantaba tocaba con su alpa el espíritu se iba y lo dejaba pero lo que Dios busca es los cambios en nosotros y si hay una puerta abierta para que tú cambies llegó la hora de cambiar llegó la hora de entonar el cántico de alegría llegó la hora de entonar tu cántico de gozo tu cántico nuevo dile al que está a su lado Dios cambió mi lamento en baile abre esa boca y dilo abre esa boca y libérate solo el Señor puede liberarte solo Él puede cambiarte tal vez usted vino aquí con el propósito de que yo lo cambie yo no puedo cambiar a nadie no puedo liberar a nadie ni puedo sanar a nadie pero el que está aquí puede hacer muchas cosas el que está en esta casa puede hacer muchas cosas la gloria sea para Él porque le ha placido escoger este lugar como estanque de bendición como estanque de bendición este es el estanque de salvación y bendición de Dios gloria al Señor gracias Padre en el nombre de Jesucristo yo quiero preguntar ¿hay aquí algún amigo o amiga que nos esté visitando hoy en la congregación ¿hay alguien? amigo no cristiano amigo ¿hay alguien? bien le gustaría a usted entregarle su vida a Jesucristo vengan que vamos a orar por ustedes vamos a darle el aplauso al Señor Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga vengan aquí Dios te bendiga gloria al Señor gloria al Señor gloria al Señor Dios te bendiga es un buen grupito que vino de Santiago uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve hay un buen grupo de Santiago gloria al Señor bienvenido cierren los ojos conmigo y repitan esta humilde oración que vamos a hacer ahora Padre en el nombre de Jesucristo venimos a tu presencia Señor conociendo que tú eres nuestro Dios queremos recibirte como nuestro salvador personal con lo que te invitamos a que entre nuestros corazones y cambie nuestras vidas hoy te recibimos públicamente como nuestro salvador personal recibenos como hijo tuyo en el nombre de Jesucristo amén amén quédense así levanten la mano hacia ello y vamos a orar por ello Padre oramos por cada una de estas vidas que tú has traído hoy a tu casa tú conoces la situación y el corazón de cada uno de ellos conoces su necesidad por lo tanto la ponemos delante de ti sus necesidades ponemos sus vidas delante de ti te pedimos que ponga tu Espíritu Santo sobre ellos y que tú les guíes Señor en el nombre de Jesucristo por senda de justicia para gloria de tu nombre no permita que nada ni nadie robe lo que tú has puesto en sus vidas hoy en el nombre de Jesús amén Padre mira la petición de esta desde hoy tu hija Señor el problema de su hemoglobina baja pido que ahora tu Espíritu Santo el que la creó en el vientre de su madre aumente esa hemoglobina comience a subir la hemoglobina hoy en el nombre de Jesús toca la hora tócala ahora Espíritu de Dios tócala toca Dios su sangre toca su hueso para que produzca la hemoglobina que necesita su sangre Señor en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo en el nombre de Jesucristo recibe el toque del Padre recibe el toque del Espíritu Santo en el nombre de Jesús ahora ahora lo que está impidiendo que aumente la hemoglobina sale sal fuera sal fuera vamos a darle el aplauso al Señor Dios quiere tocarte Dios quiere tocar tu vida el Espíritu Santo quiere entrar en ti el Espíritu el Espíritu de Dios quiere entrar en ti y tocar tu vida ahora ten fe abre tu corazón para Dios ahora abran su corazón para Dios los dos que Dios quiere tocar en el nombre de Jesús en el nombre de Jesucristo de Nazaret nombre que está sobre todo nombre lo que está afectando su vida va a salir en el nombre de Jesucristo lo que está afectando su vida se va Dios lo ha traído aquí desde Santo Domingo desde un viaje largo porque quiere hacer un milagro porque quiere hacer un milagro en ustedes ahora y lo que ha estado afectando su salud va a desaparecer va a desaparecer ahora 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 se va se va se va ahora 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 lo que está afectando tu salud sal fuera sal fuera enfermedad sal en el nombre de Jesús te ordeno que abandone ese cuerpo abandone ese cuerpo ahí está el Espíritu Santo ahí está ahí está tócalo 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 libera 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 esa vida libera esa vida libera esa vida libera libera ahora 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 en el nombre de Jesús 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 recibe, recibe, recibe tu milagro recibelo, recibelo recibelo que está sobre ti está sobre ti, yo he oído tu oración yo he escuchado tu clamor te toca, te toca, te toca recibe, recibe recibe más, más más, más, más más, más, más recibe más, más denle el aplauso al Rey déselo, mi gracia porque tú has traído al hermano Pablo un corazón sincero al altar gracias Señor por redagüir su vida redagüir su corazón gracias por liberarlo Señor de pensamiento que estaban afectando su vida ahora pido que tu Espíritu Santo pido que el poder de tu Espíritu Santo lo cubra Señor lo cubra y todo pensamiento Dios negativo perdónalo y te pido que él sea libre Señor de toda cosa negativa ahora mismo ahora mismo Padre ahora mismo en el nombre de Jesús Padre 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 gracia 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 Espíritu Santo gracia Espíritu Santo Pablo el Espíritu te toca Pablo el Espíritu te toca te toca el Espíritu Pablo ahora 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 te toca Padre El nombre de Jesucristo Mira la rodilla Del hermano Nicolás Y mira la dolencia Que hace días tiene Yo te pido Dios En el nombre Santo de tu hijo Jesucristo Tú extienda tu mano Y quítela de tu hijo Señor Y tú toques esa rodilla Toques esa rodilla Y lo que está afectando esa rodilla Sean los músculos Los nervios Los tejidos Los huesos Desaparezca Señor Desaparezca Desaparezca Señor Ahora en el nombre de Jesús Desaparezca esa dolencia Esa molestia Padre En el nombre de Jesucristo Porque tú eres su Dios Tú eres su Señor Y Él ha venido a este altar Confiando en que tú tienes poder Yo he dicho Señor Que el que cruza la puerta El que entra Dice tu palabra Recibe El milagro Recibe la restauración En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Que eso se vaya Ahora Padre Para gloria tuya Amén Póngase derecho Hermano Nicolás Vuelva Vuelva y hágalo Denle la mano Ale Para que lo haga con confianza Desele Levántelo otra vez el pie Lo más que pueda Nicolás Vamos a darle un aplauso al Rey ¿Cómo siente la pierna Nicolás? Lo siente bien Vamos a hacer una prueba Nicolás Levante el bastón ahora Nicolás Levántelo Quédese apoyado en los dos pies Vamos a darle un aplauso al Rey Hermano Denle la mano Mueve el pie ahora Ale Camine con él Vaya caminando Nicolás Sin el bastón Aleluya ¿Quién fue? ¿Quién fue? A su nombre A su nombre Gloria al Señor Dios me lo bendiga a todos Hay alguien aquí todavía Así es que El Señor siga con ustedes Gracias a la visita Gracias a cada uno de ustedes Esperamos que el Señor Los lleve con bien A los lugares Diferentes lugares De donde vinieron Haber sintonizado este programa Para escuchar la palabra de Dios muda Es naturistas Son